¿Cómo entró el teatro en tu vida? ¿Recuerdas algún hecho particularmente relevante de tu infancia o de tu adolescencia que condicionar especialmente tu camino teatral? Sí. Bueno, si no soy bien a cuento decir que estoy muy contento de estar aquí charlando con Beatriz y haciéndolo en un sitio que es tan importante para mí, para mí en mi vida y también en mi carrera. Porque yo enseñé algo en esos ocho años que trabajé aquí, pero sobre todo aprendí mucho y siento que soy parte de esta casa, parte de la Resaz y tengo muy buenos compañeros todavía aquí. Y siento una emoción especial cada vez que entro en estos espacios y que entro por esa puerta a la calle de la Avenida Nazare. Yo no fui al teatro de niño y decir que no fuiste al teatro de niño quiere decir que no te llevaron. Y mucho lo lamento. Pero sin embargo sí tengo dos recuerdos de algún modo pre-teatrales. Uno es que cuando yo iba a colonias escolares en Javea, Alicante, en el llamado fuego de campamento que se llamaba así de forma un tanto abusiva porque ni había tiendas de campaña ni había fuego. Pero lo que es cierto es que los sábados por la noche, después de cenar, nos reunían a todos y en el porche del lugar y allí cada cual hacía sus habilidades, si las tenía. Había quien sabía hacer juegos malabares, había quien sabía mover las orejas y había quien, como es el caso, sabía imitar a Chaplin. Había un chavalito que imitaba a Charlotte. Y yo creo que es mi primer encuentro con el teatro. Recuerdo que había un chavalillo que imitaba a Chaplin y lo imitaba también que yo recuerdo que de pronto dejaba de ser él, dejaba de ser el chaval al que habías visto durante el día y se convertía en un Chaplin perseguido por mil policías, siendo él solo. Es la impresión que tengo sobre él ahora. Y yo creo que ese chaval, sin saberlo, me presentó el teatro. Esa capacidad de transfiguración que siempre depende de la imaginación del espectador porque quien pone los mil policías eres tú, pero gracias a la elocuencia del actor. Y luego hay un segundo recuerdo que es también preteatral. Y es que, lo he comentado alguna vez y lo he escrito, se da la circunstancia de que mi padre leía en voz alta. Y siendo el lector en voz alta, cuando en casa él leía alzando la voz y se encontraba en ocasiones con un diálogo y de algún modo daba voces a los distintos personajes, de algún modo yo creo que sin quererlo también estaba instalando en mi cabeza esa convicción de que las palabras pueden crear paisajes, emociones, sentimientos, miedos y pesadillas y también sueños. Y todo eso estaba de algún modo en aquella lectura en voz alta. Y está, yo creo, en mi fe, en la palabra pronunciada. Porque eso era palabra leída, pero palabra pronunciada, palabra hecha a voz. Ocurre que solo cuando tenía 15 o 16 años, en el segundo de bachillerato, una profesora nos propuso, nos pidió a los chavales que fuésemos a ver Doña Rosita la Soltera de Federico García Lorca, que se estaba haciendo en ese momento en el Teatro María de Guerrero. Y esa fue la primera vez que de hecho fui al teatro. Y de algún modo fue un encuentro con el teatro como arte de la imaginación y fue un enamoramiento por mi parte. Pero había esos otros recuerdos pre-teatrales, esos recuerdos anteriores que también yo creo que son parte de mi biografía como hombre de teatro. ¿Qué es lo que convierte a un filósofo y matemático en dramaturgo y director teatral? Yo no diría de mí que soy una persona que se había dedicado a las matemáticas y a la filosofía y que en un momento dado se encontró con el teatro. De algún modo todo eso, las matemáticas, la filosofía y el teatro, cabalgaban juntos, se encontraron en mi camino y de hecho siguen juntos, así como otras cosas. Yo desde pronto quise ser escritor, desde muy pronto ensayé, como tantos, ensayé la narración y la poesía, ensayé la escritura. Yo creo que escribí una novela en torno a los 14 años y también en torno a los 14 años intentaba ese esfuerzo de lengua al que llamamos poesía. Y en un momento dado, como comentaba antes, me convierto en un espectador de teatro. Yo vi Doña Rosita la Soltera y recuerdo dos sensaciones. Recuerdo, bueno, contaré un poco más sobre aquel encuentro con el teatro. La profesora nos había dicho que tenéis que ir al teatro y yo fui con cuatro amigos tan poco preparados para ir al teatro como yo. Recuerdo Javier Villalba, Julián Lozoya, Ignacio Lascaray, Benito de Luis, cuatro amiguetes. Y entonces recuerdo que fuimos y nos dijeron, está todo lleno salvo los palcos. Y pensamos, ah, tenemos que irnos. Porque pensábamos que los palcos eran para los reyes. Resulta que no, que podíamos comprar el palco, lo que pasa es que había que comprarlo en bloque. Y la verdad es que nuestra decepción ante la taquillera no era por no poder ver la función, sino por no tener el documento. Porque al día siguiente nosotros teníamos que entregar el documento de la entrada para acreditar que habíamos estado allí. O sea, no íbamos con ilusión. Y yo recuerdo ver a Nuria saliendo de las sombras. Y recuerdo, Nuria Sperd, porque ella era. Y yo recuerdo dos sensaciones ante aquel espectáculo. Aburrimiento, porque no estaba preparado. Pero también fascinación. Y recuerdo algo que poco a poco he ido sabiendo, ¿no? He ido sabiendo que me he dado cuenta de que aquel chaval se estaba encontrando nada menos que con una representación a través del cuerpo de una actriz, nada menos que de las edades de la vida de un ser humano. Porque eso es lo que se te presenta en Doña Rosita a la soltera. Es decir, de algún modo estaba asistiendo, yo estaba siendo expuesto ante el misterio del tiempo, que es el misterio mismo de la vida, ¿no? El hecho de que tenemos edades. Y sucede además que aquella puesta en escena estaba dirigida por Jorge Labelli, quien luego, años después, dirigiría tres obras mías en París. Es decir, se estaba produciendo de forma, de algún modo, una cita entre un chaval y un maestro, que ya era Jorge Labelli. Insisto en esa experiencia porque esa experiencia, como digo, me daba cuenta, ponía ante mí nada menos que el misterio del tiempo, que es, por cierto, uno de los problemas fundamentales de la filosofía. Es decir, que la filosofía, yo no disocio la filosofía de mi camino a la filosofía, con mi camino en el teatro. Es decir, yo siento que una, no embalde una, ambas, ambas nacen juntas, en aquella Atenas tan tan tensa y fascinante. El teatro nace para interpelar a los dioses y para que unos nos interpelemos a otros. Y en ocasiones puede ocurrir que si bien pareciera que la filosofía es el mundo de lo abstracto y el teatro el mundo de lo concreto de los cuerpos en el espacio, ocurre que algunos grandes, como Sófocles en Antígona, han sido capaces de hacer concreto lo abstracto, presentar una paradoja filosófica, una aporía, una situación problemática de una forma sensible. Yo siento que en ocasiones el teatro es capaz de de dar, de hacer visible un problema para una pregunta para la que el filósofo todavía no tiene palabra. Y siento que la relación entre teatro y filosofía ha de ser tal que el teatro no ha de buscar una filosofía que lo legitime, sino de algún modo aspirar a provocar una filosofía que lo prolongue. Es decir, que el teatro ha de ser capaz de algún modo de suscitar preguntas incluso al filósofo. Por otro lado, mi visión, para mí la filosofía es un plan de vida. Es decir, no es una asignatura entre otros. Creo que no es una asignatura entre otras. Creo que todos estamos llamados a cuestionarnos permanentemente quiénes somos, cuál es nuestra relación con los demás, qué es lo que hacemos, qué es la escuela, qué es educar, qué es la familia, qué es la sociedad, qué es el teatro, qué es representar, si hay límites en la representación, si tenemos una responsabilidad social o moral, etc. Y en cuanto a la matemática, bueno, y entonces, yo también era un... Yo no me siento un filósofo, yo soy un aprendiz de filósofo o alguien que siente esa pasión por la reflexión, por el cuestionamiento y de algún modo esas dos pasiones, esa pasión que ya existía en mí, incluso en la adolescencia, ocurre, o sea, digo, estoy siendo un poco confuso, pero ocurre que yo, que yo por un lado, yo escribía y en un momento dado me convierto en espectador de teatro, es decir, ocurre que yo veo Doña Rosita a la soltera y ya no dejo de ir al teatro. Y para mí ir al teatro es una fiesta, es decir, que yo, bueno, pues quizá si hubiera tenido otras experiencias yo hubiera ahorrado para ir a conciertos o para ir a... Pero yo, el poco dinero que tenía lo ahorraba para ir a espectáculos con mi amigo Javier, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de que a los 16, 15, 16, 17 años, pues vi el... vi el... las criadas en el montaje de Víctor García, que recuperó Nuria, vi seis personajes en buscaba de autor en el montaje de Narros, luego vi a la alcalde de Zalameda, José Luis Alonso, tuve... creo que eso también caracteriza mi encuentro con el teatro porque, de algún modo, yo me encontré con el teatro grande, con un teatro muy ambicioso, un teatro además que me respetaba, que me respetaba como... que esperaba, que me respetaba en el sentido que esperaba algo de mí. De forma que, en un cierto momento, fue natural que si yo escribía en un determinado momento me sintiese tentado por la... por escribir para el teatro. Y... y... y por otro lado, yo como... como estudiante del bachillerato de ciencias y como interesado en las ciencias en general, pues resulta que, en un momento dado, también decidí estudiar matemáticas. Y... y he dicho... y me he ganado la... hice la licenciatura y me... y me gané la vida algunos años con ello. Y... y siento también mucha nostalgia a las matemáticas y... y bueno, sí, continúo explicándolas y estudiándolas cuando puedo. Pero he contado alguna vez que las matemáticas me... me han ayudado como dramaturgo porque, al fin y al cabo, lo que hace el matemático es intentar dar una expresión tan sintética como sea posible a un conjunto de objetos aparentemente disímiles, ¿no? Es decir, de algún modo presentar lo complejo como sencillo. Si yo hago así y todos reconocéis un triángulo, eso es fruto de un extraordinario pacto entre imaginaciones y es una extraordinaria creación de la imaginación humana. la noción de triángulo porque se refiere no solo a los triángulos que vemos o que podamos dibujar sino incluso a triángulos que no veremos jamás. Eso es algo si lo pensamos algo extraordinario. Es decir, la matemática también es un arte de la imaginación y es capaz de presentarlo muy complejo como muy sencillo. Ocurre que eso en eso se basa también nuestro viejo arte. El actor ha de ser capaz de dar cuenta del estado de un personaje con un gesto con una mirada. El dramaturgo con una frase o con una acción ha de ser capaz de o al menos de eso han sido capaces los grandes de dar cuenta de un personaje de una situación incluso de una época. El escenógrafo es capaz o debería serlo de construir un espacio a través quizá de un elemento que se convierte en metonimia un objeto que se convierte en metonimia de todo ese espacio. O sea, de pronto un escenógrafo nos hace ver estamos en Euskadi o estamos en Texas y eso es fantástico y en este sentido yo creo que el trabajo de la matemática me ha también educado y me ha sido útil. De modo que no soy un dramaturgo que venga de la matemática y de la filosofía sino alguien que está en todos que ha tenido la suerte de poder conocer algo esos espacios y pisarlos. ¿En qué familia colegio o barrio tiene lugar esa revelación del teatro en tu vida? He comentado que para mí es muy importante la biblioteca de casa y la biblioteca de casa es fundamental y es fundamental como creo que es importante el haber vivido de algún modo en una casa habitada de palabras de las palabras que estaban en la biblioteca y de las palabras que estaban de algún modo en el aire a través de la voz de mi padre eso no es insignificante sucede además que algunos de esos libros que estaban en la biblioteca eran libros de teatro y algunos me sobrecogieron ya en mi adolescencia yo recuerdo el impacto que me produjo por ejemplo la lectura de historia de una escalera de Buero Vallejo en que me me impresionó tanto me impresionó por un lado la palabra de esos personajes que me revelaba un dramaturgo con un fino oído para escuchar la calle pero además también recuerdo la impresión que tuve de encontrarme ante una España una España de posguerra de la que yo apenas sabía en este sentido solo la lectura de ese texto teatral y de otros fue para mí un acontecimiento pero ni en mi ni en mi casa había ni en mi casa me llevaron al teatro ni tampoco era importante el teatro en mi colegio en el que sin embargo si había algunas funciones alguna ocasión de hacer algunas algunas funciones escolar y yo recuerdo solo haber participado en una que es aquella historia de aquella parodia que se llama el creo que se llama el puñal del godo aquello de a cuatro leguas de pinto y treinta de marmolejo pero yo incluso recuerdo haber elegido el papel de narrador es decir que en este sentido pues me me inhibía de algún modo mi mi presencia en el escenario y luego tampoco entre mis amigos había tampoco había la querencia no encontré nunca un chaval no recuerdo haber encontrado ningún chaval que me dijese bueno es que yo hago teatro pero sin embargo la imaginación era muy importante para mí y te contaré que mi amigo Bartolo que era mi mejor amigo que era un amigo del cole del Fernando el Católico y yo nos gustaba tanto el fútbol que aparte de jugarlo teníamos una liga de la que luego registrábamos los resultados pero esa liga era completamente inventada era una liga de fútbol en la que en la que él y yo pues narrábamos partidos y los y nos los tomábamos en serio que luego registrábamos esos resultados ¿no? tengo que hablar con él para que él me me diga más o menos a qué edad hacíamos aquello delirante y eso yo creo que algo tiene que ver con el teatro con ese con ese inventar a través de a través de palabras mundos y creérselos de algún modo darle realidad que guay tengo más ojo no, no, voy bien buena parte de tu teatro tiene que ver con la fábula del zorro y del aviso en tu teatro ¿quién gana de los dos? claro mira cuando cuando bueno yo a veces digo que he repetido que el texto sabe cosas que el autor desconoce y me está ocurriendo que o sea creo que poco a poco voy entendiendo alguna de mis obras que he escrito de forma por supuesto muy consciente en algunos aspectos pero también de forma muy inconsciente en otros fundamentales porque de pronto una imagen un personaje una frase ha aprendido en ti el deseo de teatro el deseo de hacer teatro pero observo otros me han hecho notar me han ayudado a observar y yo mismo he observado que en mi trabajo que en buena parte de mis textos hay en buena parte de mis textos lo que hay se produce a partir de lo que podríamos llamar la escena básica la escena esencial que es el encuentro entre dos personajes creo que eso es lo más la situación básica creo en la vida y también en un escenario es el encuentro de dos o sea dos se encuentran o sea de algún modo un hombre entra en la vida de otro o un hombre sale al paso de otro o un hombre irrumpe en la vida de otro claro y siento que hay muchas obras tú has mencionado implícitamente animales nocturnos en que aparece la fábula del erizo y el zorro un personaje aborda a otro en un vara pero esa situación también se da de algún modo por ejemplo en la lengua en pedazos donde el inquisidor entra entra en el campo en el camino de Teresa o ocurre de algún modo en Rey que un chaval va caminando hacia su clase y aparece Waterloo y le dice ¿quieres jugar esta partida? y creo que ese esquema aparece una y otra vez en distintas obras mías ese esquema ese dispositivo esa situación y siento que eso tiene algo que ver acaso con una convicción de que conforme a la cual la escena básica efectivamente la escena original la escena que en el fondo una y otra vez estamos contándonos y viviendo es la escena del encuentro de dos seres humanos y cuando un ser humano encuentra a otro un ser humano ve a otro encuentra a otro puede ver en él puede ver en él un obstáculo puede ver en él una presa puede ver en él un medio puede ver en él un enemigo y todos esos son dispositivos cada uno de ellos cada una de esas visiones generación pero tampoco debemos desconocer las otras un ser humano se encuentra con otro y puede ver en él alguien a quien ayudar alguien puede ver en él un amigo puede ver en él alguien respecto del que tiene una responsabilidad incluso una responsabilidad absoluta y también eso generación yo siento de algún modo que lo que nos está lo que estamos haciendo una y otra vez es vivir y en los escenarios contarnos la escena de Caín y Abel la escena de la escena de que es la que es que dice la Biblia que está en en el origen de la cultura Caín 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 y Abel están juntos y pero en esa escena también es está de algún modo implícito lo que lo que está implícita la pregunta de llave a Caín ¿dónde está Abel? le pregunta llave a a Caín y Abel ¿dónde está Abel? y pregunta llave a Caín y Caín contesta ¿soy acaso el guardián de mi hermano? y y creo y creo que una y otra vez en mi teatro lo que aparece es ese encuentro entre Caín y Abel y sus distintas posibilidades y una de sus posibilidades una de las posibilidades es que Caín no mate a Abel sino que sino que lo cuide Caín cuida a Abel ¿no? de forma que creo que la historia del erizo y el zorro de algún modo es una versión de o yo la veo como una versión de ese encuentro una 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 versión en la cual hay uno que que ataca y otro y otro y otro se defiende pero sabe defenderse bien ¿no? pero esa sería solo una de las versiones creo bueno es algo sobre lo que estoy pensando últimamente que si Caín cuida a Abel luego ya no hay conflicto ¿no? claro pero puede haber un conflicto enorme o sea quiero decir el cuidado vamos a ver por ejemplo pensemos en lo que está ocurriendo ahora mismo mientras estamos teniendo está teniendo lugar esta conversación con la crisis la llamada crisis de los refugiados y la expresión crisis de los refugiados ya es un eufemismo porque de lo que estamos hablando es de decenas de miles de personas que requieren una ayuda inmediata porque sus vidas corren peligro también la ayuda generación es decir por supuesto por supuesto que el par el par enemigos íntimos genera un genera un una situación pero si si un personaje siente que otro requiere alguna forma de ayuda también eso es generador de acción también eso genera un relato de algún modo eso es lo que sucede puede suceder en el origen de una obra mía como es los yugoslavos que es otra obra es otra obra donde aparece también ese ese modo es decir es decir un camarero pide ayuda a un hombre y le dice le pide ayuda a uno pide ayuda a un cliente para su mujer porque su mujer se está hundiendo y el cliente digamos contra todo pronóstico siente que ha de hacerlo porque acaso porque el bar porque el barman le dice es que usted es una buena persona y quizá él el cliente es un canalla pero quiere ser buena persona por una vez quiere ser buena persona quiere mejorar quizá su relación consigo mismo y ahí es la ayuda la que genera la que genera la que genera en 2009 en la entrega de los premios Bayern Clan comentaste que quisiste ponerte en la piel de todos los personajes tiene que tener un dramaturgo más empatía que un psicólogo claro el otro día se presentó la traducción brasileña en Recife Pernambuco y una espectadora que me pidió que le firmase el libro me dijo que ella veía en la obra que todos los personajes eran de algún modo versiones de mí claro yo lo que desearía es que incluso cada cada espectador sintiese eso que cada espectador sintiese que de algún modo que de algún modo él es cada uno de ellos yo yo sé que sé que no es es un signo de nuestro tiempo es un signo de nuestro de la escena de nuestro tiempo digamos lo que podríamos llamar un teatro autobiográfico un teatro del yo etcétera y yo yo lo respeto pero quiero recordar que cuando el greco pinta pinta tempestad sobre Toledo no sé si estoy citando bien el título pinta un cuadro en el que él no aparece y sin embargo el gran Eisstein el cineasta cuando ve ese cuadro dice aquí el greco no está pintando tanto Toledo cuanto su temperamento es decir todos y eso ocurre cualquier obra es es autobiográfica en cualquier obra cualquier obra es un documento de sus autores pero el valor de una obra depende de su capacidad de expresar a otros en particular de expresar a los espectadores a cada uno de los espectadores que cada espectador de algún modo sienta que hay que esos personajes son posibilidades de sí mismo yo siempre yo digo que el teatro tiene la capacidad de construir un encuentro de cada uno de nosotros con nuestro doble y nuestro doble no es nuestra copia sino de algún modo otra posibilidad de nosotros mismos en el escenario podemos ver podemos reconocer no solo quienes somos sino por ejemplo otros latentes y otros fallidos otros fallidos que hay en nosotros y otros reprimidos y otros y otros posibles de forma que para creo que efectivamente para generar esa conversación que es el teatro esa conversación entre el actor y el espectador que es el teatro es fundamental que uno defienda a muerte cada uno de sus personajes y eso no quiere decir que los legitime que los justifique yo hay personajes que he escrito por los que no siento ninguna simpatía el comandante de Himmelbeck el ser humano de la paz perpetua él no quiero compararlo con ninguno de los dos José María Aznar de Alejandro y Ana no son pero sin embargo tengo que de algún modo ponerme en sus zapatos te comentaré que el otro día yendo asistiendo a una lectura dramatizada a los ensayos de una lectura dramatizada de la paz perpetua llegué a la conclusión de que tenía que tocar todavía más el monólogo final de la paz perpetua y lo hice inmediatamente y ahora va a haber una nueva edición en que aparece de algún modo ese texto revisado porque sentía que no había defendido lo bastante bien al personaje porque para mí es fundamental que ese personaje no sea un monstruo respecto del que el espectador inmediatamente se distancie sino que y esto también valdría para el comandante Himmelbeck o para el hombre bajo de animales nocturnos lo útil lo político y moralmente útil podría ser que el espectador reconociese a esos personajes de algún modo en sí mismos pero para que eso ocurra yo tengo también que sentir que esos personajes son parte de mí es decir yo tengo que descubrir en qué medida también el comandante es parte de mí y Stalin es parte de mí y el hombre bajo es parte de mí etcétera ¿Qué ha supuesto para ti como dramaturgo ver tu obra en el cine? Sí bueno está ocurriendo últimamente que hay posibilidades de que algunas obras mías digamos lleguen a otros medios a otros a otros lenguajes ocurrió con la película de Dan la Maison de François Osson a partir del chico de la última fila Paula Ortiz está intentando la directora de la novia está intentando llevar adelante la lengua en pedazos y también el arte de la entrevista y hoy mismo he sabido que hay alguna posibilidad de convertir la paz perpetua precisamente en una ópera y hay algún intento también para hacer una novela gráfica a partir de algunos de mis textos a mí eso primero me produce alegría que algo que yo imaginé de algún modo sirva de ocasión para otros creadores a los que respeto yo procuro tener una visión no heroica del autor yo creo que uno de algún modo es un medio del tiempo para que de algún modo se traten ciertos asuntos para que el lenguaje viaje en determinada dirección entonces que de pronto un creador vea una obra mía e imagine cine o imagina una novela gráfica o imagina una ópera imagina a esos perros cantando me resulta muy rico y además me lleva a me pone a mí ante mi propia obra porque por ejemplo el que se quiera hacer una ópera a partir de la paz perpetua me hace me hace preguntarme cómo cantarían los perros cómo cantan cómo cantan los perros y cantará igual el Rottweiler que el pastor alemán ¿no? qué voz corresponde y eso de algún modo eso ya es algo que uno que uno ha de agradecer porque le lleva a ver su obra las posibilidades y los límites de su obra desde otro lugar al que solo no hubiera llegado la verdad es que por lo demás yo estoy muy agradecido a François Osson de que haya llevado con la calidad con que lo hizo el chico de la última fila y al mismo tiempo siempre insisto en que para mí el teatro o sea el cine no es algo así como una primera división respecto del teatro que sería la segunda se trata de artes y lenguajes distintos que por supuesto se parecen mucho pero que son mucho más disímiles también de lo que a simple vista podría parecer creo que en el teatro el teatro es el es el es el arte de la imaginación del espectador y creo que el cine es fundamentalmente el arte de la imaginación del director por supuesto que eso no es una objeción al cine cuando vemos el el David de Miguel Ángel pues es el David imaginado por es el David de Miguel Ángel pero si si leemos si 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 hacemos una obra sobre David o simplemente invocamos a David en una obra de teatro cada espectador lo imaginara de un modo distinto y a mí eso me resulta muy me resulta muy me resulta me resulta fascinante y en este sentido pues me siento tan agradecido a François por su excelente película como a todos los directores que que han que han hecho que de algún de escena que de algún modo han permitido que el espectador imagine la escuela de donde Germán y Claudio se encuentran o o o la casa de los Rafa etcétera probablemente seguiré dialogando con el cine en alguna ocasión has mencionado que el teatro es lo único que nadie puede bajarse de internet ahora coexiste en la difusión de textos teatrales a través de nuevas tecnologías las bibliotecas virtuales nuevos formatos de teatro a la carta teatros para un solo espectador como el un theater teatros en nuevos espacios y formatos crees que vamos hacia un consumo más universal más exclusivo hacia un mayor protagonismo del espectador hacia donde crees que va el teatro claro pues no lo sé no sé hacia donde va en mi experiencia en estos años es que ha habido un redescubrimiento del arte teatral como arte de la reunión y de la imaginación o sea primero en tanto que arte de la reunión en la medida pareciera que cada vez hay menos razones para encontrarse para juntarse incluso sabemos que hay gente que llega a tener aparecía el otro día en los medios o hace no mucho en los medios un japonés que tenía una novia con la que nunca se había encontrado físicamente que es decir ahora es eso es cada vez más posible y hasta y hasta razonable el hecho de que el hecho de que uno pueda pues eso ya no necesitas hacer la compra quiere decir no necesitas ir al supermercado al supermercado para hacer la compra no necesitas ir al kiosco para y hablar con el kiosquero es decir parece que las ocasiones de encuentro se reducen porque el asunto está en que no es ya que que tú ya no necesitas ir al kiosco para comprar el periódico es que luego es que el kiosco acaba desapareciendo entonces ya no tienes a ese tipo del barrio que conocía a todo el mundo y que con el que conversabas es que también va a desaparecer el lugar al que ibas la plaza el mercado y demás o sea que que no es simplemente una opción personal sino que también es que de hecho de hecho hay una reducción objetiva de espacios de encuentro y en este sentido el teatro que es un lugar que te exige salir y que te exige encontrarte con otros y en el que la representación no es que la representación sea indisociable de la recepción es que la recepción es parte de la representación de modo que luego sales del teatro y cuentas a gente que no estuvo allí si había mucha o poca gente y te y comentas que la gente se reía de cosas que te parecen sobre las que no hay que reírse o que sin embargo no agradecieron con su aplauso el teatro el esfuerzo de tal espectador es decir que realmente el teatro se hace en asamblea el teatro es asamblea y yo creo que ha habido un redescubrimiento de eso y por otro lado creo que también ha habido un redescubrimiento del teatro como arte de la imaginación como arte y es que también respecto de eso ha habido un achicamiento un empequeñecimiento entre otras cosas porque porque la invasión de las pantallas es tal que las encontramos hasta en las iglesias ¿no? y las pantallas nos ofrecen un menú completo es decir nos entregan te ofrecen algo tan rico que precisamente no requieren de tu de tu participación sino solo de tu de tu actitud si se quiere receptiva y en este sentido yo siento que el el horizonte del teatro es Atenas es decir que lo que está en nuestro futuro es Atenas en el sentido de un teatro para la polis un teatro un teatro un teatro político en el sentido de que un teatro que es que se dirige que convoca a la ciudad para representar posibilidades de la vida humana y que precisamente ofrece al espectador una ocasión para imaginar y eso es gozoso es decir yo no creo que sea verdad que creo que es una falta de respeto decir que pues eso que la gente no quiere pensar no quiere imaginar no quiere recordar todo lo contrario cuando yo creo que cuando igual que en la escuela el alumno agradece que el maestro espere algo de él porque esperar algo de otro es la mayor muestra de respeto que puedes darle también cuando el espectador de teatro siente que le piden le piden no que trabaje sino que que comparta que cree él mismo pues siente un gozo cuando le piden que descifre una inteligibilidad cuando le piden que relacione dos elementos y yo siento que es hacia eso hacia sinceramente hacia lo que hacia lo que vamos o hacia lo que hay que ir y por supuesto que las las nuevas tecnologías pues nos ofrecen posibilidades formidables como por ejemplo que ahora nos planteemos que haya un que en el mismo tiempo que el espectador esté asistiendo a un a un espectáculo en el que un personaje un actor se esté relacionando con un con otro que está ahora mismo en Buenos Aires y eso todo ese tipo de de posibilidades han de ser exploradas tenemos que hacerlo las posibilidades también de que de que haya de que se introduzca la pantalla sin que el teatro sea el escenario se arrodille ante la ante la pantalla sino que sino que de algún modo se valga de ella como como un elemento dramático más todo eso todo eso es fundamental pero una pero una y otra vez tenemos que recordar ese doble carácter de nuestro viejo arte que es un arte de la reunión y de la imaginación en una entrevista en 2014 para el diario El Mundo decías que las obras nacen de impulsos que ibas anotando en una libretita siempre es así claro ahí la tengo mira la podemos sacar en cámara la libretita es esta y la libretita es la recomiendo a todo el mundo que se dedique a esto no solo los que escriben porque la recomiendo a la gente en general no me va nada en esta empresa pero antes yo tenía otras que tenían alambre y me machacaban el bolsillo y entonces descubrí estas que se y estas tienen un formato idóneo porque antes yo anotaba en cualquier sitio pero muchas veces perdía esos papeles estos son muy adecuados para archivar entonces yo aquí anoto desde una frase algo que oigo en la calle una una imagen un consejo que alguien me da y hay obras que han surgido efectivamente así hay obras que surgen pues por ejemplo eso de que uno anda caminando por un parque y ve a dos tipos jugando al ajedrez y dice estos dos estarán realmente jugando al ajedrez o estarán jugando a ser Fischer y Spassky en Reykjavik muchas veces el impulso surge surge de ahí o surge de una de una foto así surgió la tortuga de Darwin yo vi en el periódico La Vanguardia una foto en la que en la que veía a dos tipos a los que caracterizaba el pie de foto como cuidadores de animales en el zoo de Sydney Australia y ponía Harriet cumple 175 años y ahí me entero de que Darwin se trajo de las Galápagos cuatro cuatro tortugas gigantes una de las cuales supuestamente todavía vivía en Sydney Australia a donde llegó después de no haberse aclimatado a Londres o a las islas británicas yo recuerdo que pensé uy que interesante está un personaje que ha visto la revolución de octubre y la perestroica o que ha tenido noticia de ello y ahí empezó a surgir la tortuga de Darwin efectivamente de estas libretitas ¿Has tratado el tema de la relación de necesidad entre el arte y el poder como por ejemplo en cartas de amor a Stalin ¿Cómo ves la relación actual entre el poder y el arte en nuestro país? He tratado abiertamente eso ese asunto en cartas de amor a Stalin pero de algún modo por ejemplo aparece en animales nocturnos donde de algún modo un hombre que es un intelectual un escritor finalmente descubrimos sueña de algún modo igual que de forma análoga a la de a la de Bulgaco respecto de Stalin que con su palabra puede transformar aquel que lo aquel aquel que lo domina ¿no? Claro estamos hablando de una cuestión muy seria sobre la que además estoy ahora revisando ciertos materiales que escribí hace años porque la editoria Luña Rota quiere compilar textos teóricos de distintos orígenes y formatos en un solo volumen y me di cuenta de que por ejemplo incluso cuando tenía 25 años asisto a un congreso o a un encuentro de jóvenes dramaturgos en el castillo de Alburquerque y en mi ponencia hablo de este asunto y utilizo la imagen del castillo o sea estamos en el castillo de Alburquerque y bueno buscamos de algún modo el calor del castillo porque a la intemperie se vive muy mal pero y acabo diciendo pero solo estaremos legitimados justificados en este gesto de entrar en el castillo si escribimos para los que se quedan fuera del castillo ¿no? Claro hay un sí soy lector de Kafka como algunos de los que nos están escuchando o leyendo y claro en Kafka Kafka nos enseñó que del poder no debe esperarse nada o sea que el poder siempre el poder el respeto del poder siempre hay que sentir desconfianza empezando por el propio poder porque uno también tiene una desde el momento en que uno está hablando desde el momento en que uno puede puede hablar puede pronunciarse en el momento en que uno además tiene cerca una calefacción y puede dormir sin imaginar sin temer que le vayan a a sacar de ahí de esa seguridad del sueño ya es parte del poder entonces como ser humano y también como hombre de teatro creo que debo desconfiar permanentemente del poder también de mi propio poder y en este sentido debo desconfiar permanentemente permanentemente por ejemplo de cualquier galardón de cualquier crítica el otro día me encontraba hicimos la función de Reykjavik para chavales en Torrelodones y un chaval me preguntó que qué habían supuesto para mí los premios y le dije y los chavales de pronto rieron dijo hay que desconfiar de los premios como de las buenas notas creo que hay que desconfiar de los premios y hay que desconfiar de las críticas y hay que desconfiar de todo aquello que de todo aquello que sin duda puede animarte pero que también pues eso puede volverte más más conservador y puede puede hacerte ignorar tus propias tus propias tus propios límites tus propias carencias tus propios silencios mi obra Reykjavik habla de cómo dos seres humanos extraordinariamente talentosos para una determinada actividad como es el ajedrez pero probablemente no tan capacitados eso en particular es cierto para Fischer no tan preparados para cualquier otra son de algún modo convertidos en emblemas de sus respectivas sociedades utilizados y luego en un momento dado pues arrojados al cajón de los juguetes rotos y es significativo que ambos acaben en el exilio ese fenómeno o acaben expatriados acaben expatriados de las sociedades que los eligieron como emblemas como abanderados yo creo que ese esquema se repite una y otra vez se repite con se repite con desde luego con deportistas con con artistas con intelectuales etcétera y desde luego en España eso se da se da una una y otra vez entonces que decir pues que yo claro cuando cuando Miguel Ángel pinta aquel tejado aquel techo pues está utilizando siendo capaz de es decir el Papa le dijo píntame eso y él lo convirtió en la Capilla Sistina es decir creo que un artista inevitablemente ha de negociar con las condiciones de posibilidad pero siempre ha de estar desconfiando de 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 aquel que le demanda y siempre tiene que preguntarse qué peaje qué peaje se está está pagando de todos modos siento que conviene insistir en que el teatro es especialmente libre porque es especialmente libre porque el teatro necesita qué necesita el teatro las condiciones de posibilidad del teatro son un actor elocuente y un espectador cómplice y en este sentido nuestro arte es comparativamente libre no es absolutamente libre pero es comparativamente libre y por tanto ha de exigirse más ha de ser más ha de ser más responsable yo he escrito hace 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 poco o en realidad reescrito porque esto es algo que ya dije he descubierto hace más de 20 años que el estado natural del teatro es la ruina porque en la ruina lo que nos encontramos es el teatro mismo que es eso el teatro ateniense es decir un actor pidiendo la complicidad a un espectador y evidentemente yo no soy Edipo pero si tú quieres no soy el nombre de la loca de la casa nos quieres contar de dónde surge yo yo me animé por fin a dirigir es decir a encerrarme con unos actores en un espacio de ensayo y luego una sala de ensayo y luego abrir ese esos ensayos de algún modo esas repeticiones a la ciudad creo que en eso consiste nuestro trabajo en esa doble reunión primero con los actores y luego y luego con la ciudad y en ese hubo que nombrar de algún modo a esa compañía ese encuentro y entonces sentí que la loca de la casa que es como se atribuye a como algunos como algunos dicen que Teresa llamaba a la imaginación pues correspondía muy adecuadamente a una compañía que nacía precisamente con una obra sobre Teresa de Jesús una obra en la que la imaginación es tan importante y una compañía en la que la convicción de que el teatro es el arte de la imaginación es fundamental hay quien me ha dicho que no es posible encontrar en los textos de Teresa esa expresión la imaginación es la loca de la casa que es algo que es algo que se le ha atribuido pero si se le ha atribuido es decir si alguien se lo ha imaginado si alguien se ha imaginado que Teresa pudo decir eso para mí ya es suficiente porque de la imaginación estamos hablando el hecho de últimamente dirigir también tus propias obras ¿te supone discusiones frecuentes contigo mismo? ¿grandes renuncias textuales a favor de la escena o al revés? en ambos casos el dramaturgo y el director se pelearon pero yo creo que los textos se dieron beneficiados por esa pelea es decir los textos con que entré a la sala de ensayos difieren mucho de los textos que llegaron a presentarse ante el público bueno yo creo que yo digo a veces que la reescritura es previa a la escritura porque cuando escribimos una frase ya hemos renunciado a dos en nuestra cabeza hemos renunciado a dos por tanto creo que la reescritura es un fenómeno natural creo que cualquier escritor se siente naturalmente tentado de reescribir pero tanto más el dramaturgo que se ve ante se ve expuesto ante lo que lo que un día escribió a mí eso me ocurre permanentemente y a la medida en que uno sea humilde pero el tiempo ambicioso creo que es natural que reescriba y entonces sí hay una una tensión que yo en ambos casos que yo en ambos casos he vivido yo siento por lo demás y lo he escrito que que de algún modo un texto siempre va a entrar en conflicto con una puesta en escena y que y de algún modo lo que uno entrega es un texto a la comunidad teatral es un texto que ha de despertar deseo de teatro pero que cuando luego llegue a la sala en ensayos en un determinado momento entrará en conflicto con 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 decisiones que han que elecciones de los actores del director del escenógrafo etcétera y yo creo que un autor ha de ser consciente debe ser estar abierto a y no debe custodiar su texto como si fuese una instancia respecto de la que juzgar la puesta en escena lo que tampoco han de hacer los los intérpretes de ese hecho teatral es de despreciar un elemento de ese texto antes de haberlo explorado hasta el límite es decir en ocasiones en ocasiones uno ve que hay rebajas recortes en los textos que en realidad simplemente son achicamientos centrifugados o simplemente es que los el director o los actores digamos se han bajado el listón eso no debería ocurrir el texto siempre debe tensionar la puesta en escena pero en un determinado momento efectivamente un director y unos actores pueden darse cuenta de que de que esta frase de que esta frase ha de ser corregida o incluso rodeada es mi impresión en una entrevista al diario El Mundo en mayo de 2014 dijiste que no creías que tu teatro fuera a sobrevivir más allá del próximo fin de semana siendo como eres el dramaturgo español de mayor proyección internacional todo apunta afortunadamente a que eso no va a ser así sino todo lo contrario no te imaginas siendo leído y representado por las generaciones futuras bueno discutiré que yo sea el dramaturgo más bueno para empezar o sea sí siento que mi obra está llegando a determinados lugares y lo agradezco pero conviene conviene subrayar que en determinados espacios en determinados circuitos hay autores como por ejemplo creadores como Rodrigo García y Angélica Lidl que están llevando su teatro muy lejos en otro orden de cosas en otro orden de lugares por ejemplo gente como Jordi Galserán también están están haciendo un teatro que está siendo aplaudido en muchos lugares y hay muchos dramaturgos que están haciendo españoles que están haciendo obra relevante obra significativa en lo que a mí se refiere yo es cierto que mis textos están llegando a lugares a los que no imaginaba haber llegado por ejemplo se acaba de hacer el chico de la última fila en Corea y en Corea del Sur ya se han estrenado cinco obras mías y de hecho por ejemplo de la tortuga de Darwin ha habido dos montajes cosa que me llama mucho la atención y hay obras que se están haciendo ahora mismo el chico de la última fila se está haciendo ahora mismo en Riga en Letonia pero se estrena ahora en Fribur Suiza como digo estaba en Corea es decir en sociedades muy distintas en la medida en la medida en que el espacio es el tiempo en la medida en que ocurre que 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 es que para mi sorpresa hay algunos textos que están siendo desplazados pues ojalá alguno de ellos también también se desplace a a otros tiempos no solo a otros lugares sino a otros tiempos Cartas de Amor a Stalin se estrenó en el en el 99 y se sigue haciendo y se sigue haciendo e incluso con 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 creciente frecuencia con la pregunta que un ser humano se hace de hasta qué punto estoy siendo manipulado hasta qué punto estoy creyendo yo he dicho alguna vez que que Cartas de Amor a Stalin es una obra en torno a la pregunta de quién escribe mis palabras Cartas de Amor a Stalin es una obra que que parece una miniatura de la de la sociedad de la sociedad de la sociedad de la de la de la Unión Soviética stalinista pero finalmente lo que importa me parece en esa obra es el hecho de que el dramaturgo que un un hombre ha decidido dejar de escribir para su sociedad y ha empezado a escribir para un solo lector pensando que su palabra podría de algún modo conmover movilizar transformar a ese lector a ese único lector y sin embargo ya desde ese primer momento de algún modo está escribiendo al dictado sin saberlo lo cual se visualizará cuando él en un determinado momento escriba de hecho sus cartas al dictado de Stalin y finalmente sea el propio Stalin quien escriba las cartas porque y eso tiene que ver con lo que comentábamos antes con que el hecho de que uno cree estar haciendo un gesto de independencia y puede estar haciendo un gesto realmente estar trabajando de algún modo al dictado yo esa pregunta me la hago cada día quien escribe mis palabras quien escribe realmente las palabras que estoy diciendo yo ahora y ocurre en la medida en que esta obra se está haciendo en distintos lugares y con digo con creciente presencia en teatros eso me hace pensar que acaso más allá de los límites de la propia obra pues la pieza toque una pregunta que haya gente que se estén haciendo en distintos lugares y entonces sí sí aspiro deseo trabajo para que mis obras sean útiles sean merecedoras de una adaptación puedan generar una conversación si no dentro de mucho tiempo pues al menos sí la próxima semana y entonces sí es verdad que no escribo para la coyuntura sino con una cierta con una exigencia y quizá por eso no ceso de reescribir porque porque soy humilde pero también también soy ambicioso y pretendo entregar a la comunidad teatral los textos más más ricos más complejos y al mismo tiempo más eficaces dramáticamente que sea posible ojalá lo consiga yo yo si fuese un un carpintero y hubiese hecho esta mesa y pensase que esta mesa cogea o que o que es desproporcionada o que podría ser hermosa no estaría tranquilo que podría ser más hermosa no no estaría tranquilo mi situación respecto de mis textos es esa y la verdad es que me siento agradecido cada vez que cada vez que una compañía de algún lugar elige mi texto un texto mío para reunirse alrededor de ella y luego abre su reunión a la sociedad y eso bueno está ocurriendo y me siento agradecido me hace sentirme menos inútil eso es muy generoso he hablado muy confusamente y sobre todo en esta última zona no está está muy claro y es muy generoso por tu parte bueno no sé o sea que no esta mañana me han escrito desde desde Estocolmo también para hacer la paz perpetua y bueno pues o sea y de pronto te llama la atención o sea que o sea un músico quiere hacer una obra quiere hacer una una ópera en Brasil quieren estrenarla en Río de Janeiro en un tipo quiere hacerla en Suecia y dice ¿por qué es esto? y esto tiene mucho esto no tiene que ver solo con con la mayor o menor calidad dramática de un texto tiene que ver también que ver con que ha pasado algo con que algo está en el aire por ejemplo la paz perpetua es una obra sobre sobre el mal necesario o sea no es una obra sobre no es una obra sobre solo sobre el terrorismo o en primer lugar sobre el terrorismo sino como como la pregunta de cómo defender nuestros cuerpos sin que perdamos el espíritu o sea cómo defender cómo defender de algún modo cómo dar seguridad al cuerpo a los cuerpos sin sin que nuestros espíritus sean envenenados y en este sentido he venido con una reescritura de Brasil porque me di cuenta de que en un cierto momento Emanuel dice Emanuel dice habla de sobre su 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 antigua dueña que es la que le habla sobre su antigua dueña que es la que le le por primera vez a través de la cual por primera vez supo de Kant ¿no? y entonces él dice Isabel Isabel tendría vergüenza de de esta oferta que me está haciendo de torturar a un hombre entonces el ser humano antes decía Kant estaría a nuestro lado ¿no? Kant se avergonzaría de usted y la nueva versión dice otra cosa la nueva versión que nadie que no está publicada todavía dice él dice Isabel tendría vergüenza y el ser humano dice Kant tendría vergüenza trabajamos para que todos puedan leer a Kant y a mí eso me parece eso me parece más interesante porque porque de algún modo de algún modo hace que frente a un enfrentamiento en que el ser humano aparece como un simplemente como un reaccionario si Kant si el ser humano dice Kant tendría vergüenza trabajamos para que para que la gente pueda leer a Kant me parece que aparece algo mucho más complejo y mucho más cercano a nosotros ¿no? yo 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 mi posición es que ya mi posición es que la presión física sobre un detenido es inaceptable eso es lo que es la tortura la presión física es la presión física es inaceptable es inaceptable porque tratar a un cuerpo como cuerpo o sea la tortura significa tratar a un ser humano como mero cuerpo es decir como medio animalizarlo y por eso es significativo que la obra la obra sea un conflicto entre perros entre animales pero decir esto decir que decir que si yo si yo simplemente escribo una obra en la que en la que presento mi posición personal respecto a la tortura creo que no estoy haciendo algo tan política y moralmente útil como si planteo la pregunta al espectador y es el espectador el que tiene que contestarla y en este sentido esa frase esa doble frase esas dos frases del ser humano Kant tendría vergüenza Kant sentiría vergüenza nosotros trabajamos para que la gente pueda para que se pueda seguir leyendo a Kant me parece más teatral más conflictivo porque instala el conflicto en el corazón del espectador es mi impresión o mi intento ¿sabes? muy bien oye pues nada ha sido un placer muchísimas gracias muchísimas gracias porque sabemos preocupados que sepas que va no tanto si de verdad mil gracias Juan